Hola, soy Adrian Frometa, director de la Orquesta Villos Caracas. Soy la tercera generación. Ha sido un gran reto para nosotros estar en esta producción. Acompañado un equipo de profesionales excelentes, artistas de una gran talla. Legendario es un proyecto, creo que es el proyecto más ambicioso que he tenido en la orquesta. En un principio me costó bastante creer, imaginarme yo mismo que tanto alcance podíamos tener. Acompañado de mis amigos Víctor y Remi, decidimos llevar adelante el proyecto. Villos Legendario nace en el 2019, en donde tras varias reuniones con Adrian Frometa, quien es el nieto del maestro Villos y quien ha llevado y ha trascendido con esta orquesta, agarramos el booking de la orquesta a manera internacional y veamos esta orquesta de Villos Caracas hoy en Estados Unidos. Nace la idea de por qué no hacerle un honor al maestro en el cumplimiento de los 80 años, que era en agosto del 2020. Se arrancó en el proceso musical y creativo de la escogencia de los temas, se arrancó presentándole el proyecto a nuestra hermana disquera JN Record. Villos para mí es la música de fin de año, la música de fiesta, la música de orquesta, la música de baile. No soy muy villero, mas si soy amante de la buena música. Y Villos obviamente es muy buena música. Y cuando Víctor me comenta la idea de hacer un disco, un disco con invitados internacionales, me llamó mucho la atención. De hecho hice clip inmediatamente. Lo primero que pensé fue en Juan y Nelson, porque Juan y Nelson son referencias de la música latina. No hay un tema de música latina que no haya tenido un éxito de la mano de ellos. Bueno, eso ya vino como espontánea, yo diría. Fue algo que pasó en una reunión que tuvimos con Remi. Yo y el nieto de Villos nos dimos la mano y dijimos que íbamos a hacer proyectos. Y de ahí empezó todo. El disco legendario con la Villos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Aparte de nosotros, porque cada uno encontrábamos tres o cuatro canciones que nos gustaban. Pero buscamos, hicimos más o menos como una pequeña encuesta entre todos nosotros, nuestros amigos. Y ahí llegan, ahí se escogen todos los temas. Y los artistas que participaron, muchos de ellos también tuvieron su propa de decir, sí, mira, este es el tema que me gustaría hacer. Bueno, en realidad, la parte de que me motivé, me motivaron. Un señor que se llama Víctor y Remi. Lo vi muy atractivo, porque Víctor y Remi son venezolanos. Y Juan Hidalgo y Nelson Esteve son dominicanos. Yo creo que se concretó en eso de juntarse dos venezolanos con dos dominicanos hacerle un homenaje a uno de los más grandes músicos de toda la historia nuestra, que se llama Villos. Esta producción legendaria, después de escucharla terminada, es una satisfacción tan grande por todo lo que representa. El compartir con tantos amigos, con tantos colegas músicos, con tantos artistas, con tantas canciones con las cuales yo crecí, estar después en esta etapa de mi vida, haciendo un homenaje a Villos, a la orquesta, al maestro. Damas y caballeros, la mesa está servida. Los invito a un paseo lleno de emociones y, sobre todo, lleno de mucha calidad. Los invito a que disfrutemos de Villos legendarios. Villos, yo creo que está en el imaginario de muchas generaciones de latinoamericanos, de caribeños, con su música y su gran orquesta. Villos forma parte de los íconos de la música latinoamericana, especialmente aquellos que estamos en la cultura del baile y fuimos educados en la cultura del baile, en la cultura del romanticismo, en la cultura del bolero y de las Big Bang latinoamericanas. Villos está como en el parnazo más alto de ese movimiento de orquesta, junto a Lucho Bermúdez, junto a un pacho galán. Para nosotros, los colombianos, que hemos sido criados en esa cultura del baile, de salón, de la orquesta, Villos es lo más grande. Fue el primer artista que se convocó a esta grabación de Villos legendarios. El contacto con el equipo de producción de Vives fue fenomenal, unos profesionales a toda altura. Carlos Vives es un artista actual, un artista de moda, un artista que ha sabido combinar todo este movimiento urbano nuevo que existe en la industria y producirlo para que él quedara contento era el mayor de los retos de este disco. Creo que lo hicimos por boca de él mismo, le encantó el arreglo. Es un arreglo donde la canción no pierde nunca la esencia, pero es una canción súper moderna. De hecho, se la puse a mis hijos, mis hijos tripiaron con la canción y se la puse a mi abuela y mi abuela tripió con la canción. Creo que esta es la verdadera canción que cae en los dos mundos que hemos hablado desde el principio. Funcionar el estilo Villos con un estilo más agresivo del Vallenato, invitar a un gran amigo, Ramón Benítez, en el solo del Bombardino. Y bueno, los elementos de la voz de Carlos Vive dándole el toque final a eso. Y se logró un tremendo tema con esta versión de Tres Perlas en legendario. Fui agradecido con mi gran amigo y hermano Mauricio Silva por esta amable invitación para hacerle un homenaje a ese gran maestro como lo fue el maestro Villo Frometa y su orquesta de la Villos Caracal Boys. Tres Perlas es un ícono, es un ícono. Por lo general uno en una fiesta se encuentra y recuerda esas canciones y la gente dice Tres Perlas, Tres Perlas y hay que poner Tres Perlas. Cuando hablamos de Villos es una canción que nos identifica a los costeños colombianos con nuestras ciudades digamos más icónicas del Caribe. Nos dejó ese grato recuerdo de unión, de cariño hacia nuestras ciudades costeras en Colombia. Así que para mí como colombiano y ser de Santa Marta y cantar esto es algo, es como graduarme, no sé de qué, pero de algo me estoy graduando. Es como recibir un Grammy, como recibir un premio importantísimo de que me escojan para yo estar en este homenaje al maestro Villo Frometa. Hacen falta más Villos, más orquesta, que no desaparezca la corriente. Yo creo que lo que hacen sus descendientes en el caso de que perdure el legado de Villo Frometa manteniendo viva la orquesta, manteniendo el movimiento musical vivo, siguiendo grabando, haciendo estos homenajes, es muy importante para que no desaparezca la corriente. Y lo importante que lo sentí yo, por ejemplo, en la grabación de Tres Perlas, que hay modernidad, que hay cruces de cosas, pero esa forma de arreglar, esa forma de bailar que tiene la orquesta se mantiene una a una de las canciones de la orquesta. La playa de Marbella, y la punta de Betis, y Santa Marta, y Soledad y Pachogela, y Pachogela, y Pachogela, Santa Marta, Marreguilla y Cartagena. Soy parte de este producto, esta producción que va a engalanar y a honrar la memoria de una leyenda, Villo Frometa, un gran dominicano que vivió en el exilio y que hizo de la música su vida, y por ende, nos deja un legado musical maravilloso para el deleite de los que amamos la música, de los que bailamos, y de los que, por ejemplo, en mi caso, veía a mis padres disfrutar. La década de los 60, de los 70, vinimos a los Estados Unidos, y eso siempre fue un marco musical obligado. En ocasiones especiales, y obligado por la dominicanidad que nos unía a este personaje de la música popular caribeña. Entonces, ahora, vivo esta bendición de ser parte de una producción gloriosa, legendarios, que me honra. Yo agradezco a Adrián por la invitación, agradezco a Dios por la oportunidad de ser parte de una historia y una herencia musical que a todos nos va a alegrar la vida. Llegamos a Mili a través de mi prima, Josefina Frometa. No nos conocíamos, nos conocimos hace un par de años en los carnavales de Barranquilla, en el Hotel El Prado. Le planteé el proyecto a Josefina y me dijo, bueno, yo voy a hablar con Mili. Mili, de inmediato, se prestó a apoyarnos. Era un tema que no podía faltar en este disco de Villos legendario. Es un tema ícono de la música del maestro Villos. Mili Quesada es la reina del merengue. Mili Quesada, un tono arriba muy interesante en su tesitura de voz. Ha sido influencia musical de muchos artistas merengueros grandes que siguen a esta gran intérprete. Nos mandó el tono de la canción y ejecutamos el tema con muchas variaciones y dándole un toque moderno al mismo. Tenemos un gran león en Bogotá como lo es Master, el de la magia, quien le puso esos samples que pusieron a gozar este tema. Un buen arreglo y lo demás lo hizo Mili junto a los coristas de la orquesta. Yo sé que en este disco van a vivir experiencias musicales maravillosas y que próximamente será objeto de grandes reconocimientos. Porque la producción musical, tenemos que felicitar a Adrián y a todo el equipo de producción que ha hecho posible que nosotros nos podamos destacar. Cada cantante de cada país que le hacemos honra a la memoria de Villos, tenemos que felicitar a este equipo de producción. Así es que disfruten de lo que presento en esta oportunidad de legendarios. Sigan bailando. Bolero, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll, son ritos que todos bailan. Seguí el patrón de Sigan bailando original del maestro Villos, naturalmente cambiándole el tono para un tono de mujer. Mili Quesada es una mujer que yo admiro. Me acuerdo del grupo Los Vecinos, donde estaba ella con sus tres hermanos y me conquistó su música desde muy joven. Tenía todos sus discos y ahora que ella canta uno de los arreglos que yo hice para legendarios, de verdad que me llena de satisfacción. Es una canción que tuvo mucho éxito, no solo en América Latina, sino en Europa. De hecho, con Sigan bailando dentro del show, Villos hizo la bailanta más grande del mundo con 250 mil personas junto a Celia Cruz en Tenerife. Es una canción ícono en España. Y que la cantara Mili Quesada, que es la reina del merengue, era, imagínate, era una idea soñada dentro de la música. A Mili con su swing, con su alegría, yo creo que le puso todo también a esa canción tan maravillosa. Hizo lo que tenía que hacer como es ella, una reina, interpretando. Gracias por ser usted parte de este legado musical, aportando su granito y llevándolo en su corazón, obteniéndolo por supuesto porque nosotros somos obreros de nuestro oficio, así como lo fue Villa Frometa y sabemos que le va a llegar a los corazones de los grandes amantes de la música caribeña. Hagan la clave, hagan la clave, todos con clave. ¡Ya, pa, 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 pa! ¡Eso! ¡A tu iva! ¡A tu iva! ¡A tu iva! ¡A tu iva! ¡Bambo! ¡Uh, ha, hey! Feldman yolie Legendario con heck El gallo Yo nunca había grabado nunca con cuatro trompetas, cuatro trombones, con cuatro salsofones. Cuando me avisaron o me llamaron me dieron, Tito Gallo puede cantar algo de buscar estábola. yo me quedé bien sorprendido yo dije pero por qué yo porque yo siempre he sido fanático aunque nunca lo conocí en persona aunque ahora conocí a su nieto los conozco a ustedes que me han dado esta oportunidad es una leyenda mundial porque es la más popular se me paran a todos los pelos me encantó y Villo para mí es una memoria inconfundible y una memoria para mí para los que llegan para los que les gusta los Big Bang la orquesta grande como la Villo no hay ninguna ni va a haber ninguna tampoco porque es mundial es legendaria y los cantantes que estuvieron con Villo son legendarios también y yo tengo la dicha de participar en esta producción Tito Rojas vino con ese estilo de él propio y lo hizo perfectamente un tema que suena a Villo desde que comienza pero después lo transformamos en una salsa al estilo del gallo de la salsa Tito Rojas y de verdad que me encanta como Tito cantó este tema primero bien apegado a lo de Villo y después se soltó un poquito en la forma de cantar su salsa excelente tema y me sorprendió mucho también lo de la parte del gallo que le quedó espectacular también yo diría que le quedó pero como anillo al dedo algo que es muy nuevo y nadie conoce cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé cuando ejecutamos los arreglos de este tema justamente con Remigli y Mauricio le buscamos dar eso el cambio de la guaracha tradicional a la salsa con un coro intenso y bueno y al final un coro donde él se luciera en interpretaciones más al líbitu como él lo sabía hacer Tito le dio esa gran versatilidad de su voz ese tono de voz característico de él el gallo esa jocosidad que Tito tiene al interpretar las canciones la transmitió en Pasito Tuntún y creo que Pasito Tuntún va a ser uno de los temas más sonados de este disco no solo porque lo canta Tito Rojas que es un artista salero y signo de la música latina en el mundo sino porque hizo clip con lo que es Villos esto es un camino que está muy bien abonado un camino que está muy bien pensado y los productores chapó con los productores de este proyecto porque tienen muy claro lo que quieren a nivel visual a nivel de cómo quieren el ritmo de lo que vaya contándose en esta documentación y aquí estamos dándole forma y llevando el aroma de lo que esta estela de estrellas nos va dejando en cada encuentro y en cada locación no se lo pierdan nunca ni para Dios porque la juventud los mayores de edad de edad muchachita un pasito tuntún vamos a dar con Villos Caracas y ustedes no se lo pueden perder jamás en la vida que yo lo he reído de Puerto Rico y aquí para allá y allá para acá el gallo oye Villos Caracas oye voy pa allá gracias Villos gracias maestro por este regalo Villos Villos ha significado para mí lo que se llama mover el sentimiento de un muchacho que aunque estuviese jugando lo que estuviese jugando en el momento para la redundancia estaba esperando que fueran las 5 de la tarde para escuchar el tema a gozar muchachos que lo transmitían desde el valle los jardines del valle por supuesto que yo sufría mucho porque yo quería estar ahí porque la orquesta estaba en vivo en la radio pero más que eso todavía eso es lo que significó Villos para el mundo no solamente para Venezuela para Venezuela lo significó mucho pero para el mundo significó enseñanza significó sapiencia significó bondad significó mucho respeto lo que la gente podía encontrar en el que era de repente un carácter muy soberbio porque eso tenía él el cuidado su orquesta todo su gentilicio lo cuidaba como tenía que ser Villos nos enseñó a querer más por lo menos a la Caracas que él siempre le cantó algo tan tan impresionante como sin ser venezolano era más venezolano que el que más cronista de primera donde ponía la vista en lo que a temas se refiere ahí ponía la bala era éxito tras éxito el maestro Oscar nos reunimos con él comenzando el año 4 de enero 2020 se le plantean los dos temas que habíamos propuesto para esta producción el maestro Oscar en su propia casa que nos recibió acompañado de unos buenos tintos nos dice no yo no quiero interpretar esos temas que ustedes me sugieren yo quiero interpretar por encima de todo aunque tú no me quieras ni siquiera mirar tu recuerdo en mi alma para siempre estará aunque hayas olvidado tus caricias de ayer los besos que me has dado por siempre guardaré aunque nunca recuerdes las promesas grabar con Oscar de León es una super emoción porque Oscar es un all inclusive Oscar es tremendo cantante tremendo músico tremendo ejecutante y que él cuando fue a grabar el tema diga cuidado que este tema está bueno cuidado que hace tiempo que no lo sacaba un tema de esta manera para mí fue una gran emoción un danzón cantado a dos voces originalmente por Felipe Pirela y Cheo García Oscar de León logró hacer mismo las voces exactamente de la manera esperada y todos sabemos el potencial de Oscar de León cuando está en un estudio grabando le sacó el mayor provecho a este tema por encima de todo la música tropical como influencia es como lo natural no soy seguidor de la música tropical o no lo era hasta hace qué sé yo cinco o seis años para acá pero siempre la he escuchado y la he disfrutado y Billos Billos es como que el ADN de los venezolanos casa que un 31 de diciembre no pongo un disco de Billos no se puede decir que es venezolano y conocía por supuesto todos los temas los he escuchado desde niño y ahorita fue algo bien mágico porque fue como un reencuentro con esos temas o sea fue como ya con un poquito más de conciencia escuchar y decir wow esto es lo que era Billos o sea este es el tema que magia tienes a que nivel musical aunque nunca recuerdes las promesas del pasado aquel amor sagrado que fue mi salvación a pesar de tu olvido y a pesar de tu esencia por encima de todo por encima de todo está mi amor un genio entonces por las dos voces que hacían esos maracuchos que el maestro tenía un conocimiento y una inspiración y un ojo clínico para las cosas y que en Maracaibo se generaban muchos buenos cantantes y eso quedó demostrado a través de su de su discografía modernísimo estoy felicitando de una vez pues a maestro Silva Mauricio Silva que hizo una reunión de arreglos para este disco el cual me siento muy orgulloso de participar en él porque hay calidad Tú, 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 tú no te imaginas lo mucho que te quiero y por encima de todo mi amor por ti está de primero ¡Vaya! Si de pronto se encendieran mil velitas en el cielo y sonaran guacharaca y tambores como trueno que linda la punta con la luna y los luceros pero yo mejor me quedo con mi pueblo burramero porque yo tengo sonar ya me envuelve el tráfico tambores 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 de carnaval tambores 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 de carnaval la música latina hace alusión a los pueblos latinoamericanos y no creo que haya uno solo que no conozca la música del maestro y que no lo haya reproducido sin embargo sin embargo el maestro se ocupó de hacer como una especie de homenaje a cada uno de esos pueblos y fue conocido por su elegancia por como se presentaba y ya eso es una influencia de Villa Frometa para cada uno de esos países tambores de carnaval es un tema icónico en los carnavales de barranquilla fue un tema de doña Estarcita Forero y tener el honor de que Wilfrido Vargas haya sido el intérprete de una persona que es tan querida en Colombia y en Venezuela y toda latinoamerica fue una suerte para la orquesta Wilfrido gran amigo excelente músico maestro de maestro cuando el me dice que quiere grabar ese tema ni yo lo conocía pero empezamos Víctor que es una biblioteca de Villos Caracas hoy me dice con ese tema ganaron el Congo de Oro en los carnavales de barranquilla es un tema muy para las costas colombianas el reto era cambiar el tema porque el tema es de arriba abajo en un solo formato Víctor da la idea de incluirle tambores colombianos yo doy la idea de incluirle tambores venezolanos Mauricio es escéptico a meterles tambores venezolanos y tambores colombianos sin embargo nosotros le dijimos mételos y hazlos que va a quedar bien después que quedó el arreglo obviamente es un disco es un tema war music es un tema no solo para latinoamerica es un tema para cualquier país del mundo que Wilfrido me haya llamado y me haya dicho me encanta el tema es espectacular un hombre que tiene tantos éxitos en su carrera musical hablar del merengue es hablar de Wilfrido Vargas obviamente es el máximo exponente del merengue en el mundo que se haya tomado un tiempo para agradecernos el arreglo agradecernos el tema agradecernos la producción para nosotros es como un punto a favor de lo que va a ser este gran disco el hecho de que esté aquí en esta nueva producción de Billo en legendario nos llena de de orgullo tener a un legendario del merengue como es Wilfrido Vargas cuando el maestro Silva me comentó me mandó el arreglo me dijo ya sabes Chamin eso tiene que tener sabor a Billo tiene que tener sabor a Billo pero con el sazón tuyo creo que eso fue lo que traté de hacer con mucho respeto a todos los que se han sentado en esta silla y han tocado esos arreglos del gran maestro Billo Frometa para mí el mejor arreglo del disco tambores de carnaval fusión de tambor colombiano con tambor venezolano interpretado por Wilfrido Vargas y con unas plenas interesantes que hicieron los coristas de la orquesta en ese tema de carnaval de Wilfrido la verdad que hasta me sorprendió porque no hay mucha costumbre hacer Wilfrido ese tipo de tema y la verdad que le quedó buenísimo nosotros somos de odores de esos héroes cuando tuve que pertenece a la tierra donde nacieron aquellos super dotados te sientes orgulloso yo soy de la tierra de Villa Frometa Villa Frometa es una locomotora es locomotora lo que va delante de los vagones verdad que si nosotros somos vagones de esa locomotora al cual se le está haciendo este homenaje entonces como puedo sentirme tambores venezolanos Joselito 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 carnaval no Joselito 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 carnaval de las costas venezolanas para Colombia y el mundo Joselito 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 carnaval legendarios con billos baila tambor en carnaval ZOMBILLO caracaboy pongan atención señores lo que les voy a contar nuestro típico merengue como se debe bailar la pareja pongo al lado dándole vista al galán con aire gentil gallardo el merengue va a empezar mi maestro Villo se convirtió en su momento en un facilitador en un aglutinador me refiero en torno a que toda Latinoamérica se vio representado por Villo Vironay y Caderú son dos temas que se fusionaron para hacer un arreglo especial para Sergio Vargas que se identificó al momento con el tema y me vino y me vino y me muevo miray y lo bailo contigo allá por el ramal y me miro y me miro y me muevo miray y lo bailo contigo allá por el ramal oíste Sergio Vargas nos trajo a nosotros la remembranza del merengue tradicional dentro de esa pieza que hizo ahí con esos dos temas está buenísimo yo espero que mucha gente lo van a ver por muchos años Sergio Vargas comenzó lo mandamos como a las 3 de la tarde le gustó tanto el tema que ya a las 7 de la noche nos lo mandó Lito esa interpretación de Sergio Vargas es increíble le gustó tanto y hasta él me dijo Nelson cuando las cosas se hacen con amor y deseo al principio era Caderú-Vironay esa era la fusión del tema Caderú-Vironay pero viendo la sincronización del mismo y el cambio hicimos lo contrario Vironay-Caderú para irnos de lo suave a lo más agresivo es un tema que quisimos conservarle el merengue tradicional pero Remil le hizo variaciones en la mezcla la cual lo aprendí ese día de cambiar los colores a los instrumentos y acentuar un poco más lo que es la percusión lo cual le dio como un sample o un loop original de los instrumentos grabados es un tema exquisito para bailar es un tema que no pierde su esencia interpretado por un grande Sergio Vargas lo va a adoptar como tema en su próxima producción que es un gran honor para nosotros de producir un tema que él va a adoptar en su próxima producción un gran logro haber hecho Vironay-Caderú es una canción que le hicimos algunos arreglitos algunos detallitos para traerlo al lado moderno sin embargo la interpretación de Sergio es mágica Sergio se luce con su interpretación y creo que fue el disco que más rápido grabaron porque Sergio duró cuatro horas en grabarlo se lo enviamos Nelson se lo envió y en cuatro horas le regresó la voz fue el artista que estuvo más dispuesto a grabarlo inmediatamente y creo que el tema habla por sí solo formar parte de este homenaje de Villo representa para mí para Sergio Vargas un perdaño más en una carrera de música de merengue de la música de la República Americana que me permite guardar este video para mostrarse a mis nietos a mis hijos y decirle miren una vez yo estaba entre los mejores la leyenda en la que se convierte el maestro Villo y su legado y el esfuerzo que hacen músicos y allegados a esta leyenda de ver cómo perdura a través de los años este proyecto me permiten a mí decirle a todos que si quieren ver una muestra de que lo que se hace bien se queda bien para siempre y se presenta uno aquí tenemos a Villo y su legado como referencia pondré todo lo que esté de mi parte para que el mundo se entere de que por la música en Latinoamérica pasó un grande Villo Frómetra a mí no me digan Canerú a mí no me digan Canerú a mí no me digan no, 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 no a mí no me digan Canerú que yo no me llamo así si quieren saber mi nombre yo yo me llamo Sergio Vargas un buen abrazo familia dame cariño en los 40 nace Villo no la orquesta en el 50 nace Charlie Aponte en los 60 es que yo empiezo prácticamente con 9 años a cantar los temas aprenderme los temas de que cantaba Felipe Pirena con Villo Sombra y todo eso todos los boleros y claro con Cheo García que también hacía entonces me aprendí hasta los mosaicos a esa edad eso sorprende a mucha gente pero significó mucho para nosotros en la casa otra cosa en Puerto Rico los bailes de marquesina que llamamos tenía que ver con Villo era todo todo lo que Villo sacaba éramos muchachos éramos juventud todavía de niño a joven escuchando lo más que conocí fue las voces Cheo García y Felipe Pirela y me identifique con eso tanto y tanto y tanto que yo cantaba todos esos temas hasta después hasta en la escuela los cantaba Charlie Aponte es un amigo nos conocimos en Puerto Rico él estaba todavía participando en el gran como de Puerto Rico hace tiempo que teníamos que hacer un proyecto juntos y bueno fue una de las primeras personas que se me ocurrió cuando quise hacer el proyecto estábamos pendientes todavía con el Mosaico 7 que a Charlie le encanta este tema de Somos interpretado por Memo Morales con aquel toque español es un tema muy bonito que cuando ponemos sobre la mesa este tema de Somos a toda la parte del equipo le encantó ahora busquemos al cantante Adrián Frometa dice yo quisiera incluir en este disco a mi gran amigo Charlie Aponte él siempre ha sido fanático de la orquesta él siempre en los bailes que hemos hecho Villos el gran combo de Puerto Rico porque en ese momento Charlie estaba en el gran combo siempre le ha gustado la orquesta siempre la ha vivido vamos a llamarlo vamos a ver qué opina y el mismo Charlie Aponte a sorpresa nuestra nos dice yo quiero cantar Somos no hubo ninguna variación ya lo teníamos en mente para él hacemos el arreglo pero el arreglo tenía que ser completamente en salsa es curioso porque el maestro Villo aplicaba la salsa en los aniversarios que él hacía como orquesta invitaba a otros cantantes a tocar canciones en salsa él no era muy asiduo a hacer salsa porque de hecho la orientación de la orquesta es una sola conga para simplemente marcar lo que es la guaracha o el porro utiliza batería timbal pero no es asiduo a sonar una campana y un cencerro como tal en la salsa de la orquesta por este motivo cuando hicimos este arreglo nos saclimos un poquito los parámetros del concepto de Inal de Villo y nos planteamos vamos a hacer este tema en salsa Mauricio le dimos carta abierta para que a través de su conocimiento salsero y de su larga trayectoria hiciera este tema de Somos en salsa se lo enviamos a Charlie Charlie lo canta lo interpreta él le agrega algunos coros le agrega algunas cosas nuevas y el producto final realmente increíble Somos la verdad de un cariño la alegría de un niño y una montaña de amor Somos el balcón de la vida ilusiones unidas eso somos tú y yo bueno cuando Adrián me llama me dice que hay unos temas y me envío unos temas y me gustó el tema y lo encontré como que era para mí porque me gusta la música decía tantas cosas dice tantas cosas pero te voy a decir una cosa a Mauricio Silva hay que darle mucho crédito el arreglo ese arreglo de la banda espectacular y cuando me envían el tema con la pista yo por poco infarto porque sinceramente está súper bien hecho me encantó me encantó yo no lo imaginaba cantando con Billo otra cosa que no fuera salsa tomamos el reto de hacer Somos que originalmente grabó Memo Morales en rumba flamenca y lo hicimos una salsa y el resultado es que a todos nos ha impresionado incluyendo a Charlie porque yo hablé con él mucho antes de hacer el arreglo tratando de llegar a un acuerdo de cómo iba a ser el arreglo y al final todos quedamos sorprendidos porque se logró un tremendo tema Charlie es un cantante espectacular es una persona que de verdad que él se entra en las canciones y él se vive lo que está haciendo de las pocas personas que yo he visto que de verdad él se apasiona con lo que está haciendo de tal manera que él sigue bien insistente en que las cosas tienen que quedar bien Somos obviamente el arreglo original es un arreglo precioso un arreglo del maestro Villos más sin embargo este arreglo que hizo Mauricio en compañía de Charlie porque Charlie también participó en el arreglo de ese tema dijo cómo lo quería cómo lo hizo de hecho fue el artista que más pendiente del arreglo estuvo le dio ese toque a Somos y lo convirtió en su canción yo creo que Somos es la canción que da más personalidad a este disco qué legado imagínate son 80 años que todavía hay gente como yo y como mucha gente de mi edad más o menos que nos acordamos de eso y te sorprendería también que hay hay juventud no tanta pero hay juventud que sí que sí que músicos por ejemplo músicos el músico tiene que conocer por ejemplo si tú eres músico pues tú tienes que saber quién es el Aragón tú tienes que saber quién es el Gran Combo tú tienes que saber quién es Villo tienes que saber quién es La Ponceña instituciones que pero Villo se le fue la mano o sea son 80 años pero son instituciones y eso hay que respetarlo Somos la dulzura de un ave surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo eso somos vida mía somos dos barcos de vela navegar en alta mar contra viento y marea nada nos va a separar tú conmigo yo contigo y para siempre unidos tú y yo así como bailas que a mí me gustan como tú me miras que a mí me gustan oye como tú me abrazas es que me gustan hablar del maestro Villo es algo grandioso porque todos los artistas de género musicales como el merengue dominicano la cumbia y muchas propuestas más ritmos fue una influencia muy grande y sigue siendo porque siguen activos Villo Caracas Boy pero el maestro Villo imagínate tú dirigir fue el que originó la sinfónica de Santo Domingo República Dominicana las influencias corren por las venas de todos los artistas y toda la sangre latina musical de música tropical para mí hablar del maestro Villo es de mucho sentimiento y muchas cosas encontradas porque ahorita le voy a contar otras historias del por qué pienso así de Villo recuerdo como hoy yo empecé con la orquesta de Wilfrido Vargas como cantante suyo en el año 1985 el maestro Villo se nos fue a destiempo en el 88 pero 85 86 87 yo no te puedo explicar la cantidad de actividades que tocamos juntos Wilfrido Vargas yo como cantante de Wilfrido y y Villos Caracas Boy recuerdo como hoy dirigiendo ese bandón ese beat band con aquellos arreglos que épicos y yo les robé mucho para que lo sepan yo les robé mucho tocaba Wilfrido Vargas por ejemplo y terminamos porque en esos tiempos se hacían dos sets y tres sets cada grupo el maestro Villo con su banda Villo Caracas Boy hacía también varios sets y entre seis tocaba Wilfrido nos bajábamos subía el maestro Villo con todo su bandón y yo me ponía yo me ponía en un rincón así a verlo así miren mírenme la cara oh Dios ya con esa cara que le estoy diciendo ya saben de qué estoy hablando mágico por eso le llamamos el legendario Villo Frometa así 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 dame 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 legendarios con Villo así así de Eddie Herrera es uno de los temas que se me cumple mi segundo sueño dentro de este disco que es ver a Eddie Herrera este gran intérprete merenguero dentro del proyecto Villo Legendario nuevamente vuelve a brillar la creatividad de Remil y la creatividad de Master el de la magia realmente un trabajo de lujo así así finaliza como su propia canción lo dice así es un buen tema usamos el arreglo original tradicional del maestro Villo de así 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 simplemente le colocamos algunos elementos más modernos y cambiamos la estructura del bajo lo hicimos tipo merengue bomba y Eddie Herrera se encargó de darle ese toque dominicano más moderno es un gran artista un showman en tarima y creo que la elección de así así fue la elección perfecta para que él la cantara es un tema muy alegre un tema muy versátil le dimos ese colorido nuevo esas percusiones nuevas percusiones electrónicas ligadas con las percusiones tradicionales el tema de principio a fin es para que te pares a bailar y no podía ser otro que Eddie Herrera el que interpretara esta canción tan alegre ser para la eternidad parte de este proyecto porque esto se quedará plasmado en el alma musical de toda Latinoamérica en el mundo sobre todo en esos países mágicos donde su música llegó de manera tan contundente como Venezuela Colombia Estados Unidos República Dominicana en una parte para mí es un honor para mí es un privilegio que no lo voy a olvidar jamás cuando me mandaron las partituras me mandaron el máster para grabar la voz lo grabé en mi casa y yo le dije a mi mujer por favor si me tiene que decir algo dímelo ahora porque me voy a concentrar para montar la voz para darle lo que lleva en este homenaje al maestro Billo Frometa no hay forma de agradecer este detallazo de que me hayan invitado es un honor y será por siempre y como tú me besas a mí me gusta así, así ay papá así, así así mi vida así, así 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 ¡ay yo mío! para mí en realidad es una leyenda de los primeros embajadores que tuvimos en República Dominicana poniendo en alto nuestra bandera nuestra música allá en Venezuela es un maestro para todos nosotros tantos músicos por ahí que siguieron su legado le dieron seguimiento y todavía en la colita estoy yo Caminito de Guarenas donde encontré la novia mía María Luisa la morena la que juro que me quería recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba preguntándole al camino si era verdad que yo la amaba Caminito de Guarenas que yo encontré de Guarenas ay Caminito de Guarenas que se me fue de Guarenas Alex Bueno es conocido por ser un gran intérprete de la canción es un cantante que ha hecho salsa ha hecho merengue ha hecho bachata ha hecho boleros en plena pandemia estábamos Remil y yo trabajando en los arreglos trabajando enviando los archivos a los músicos conectado con Mauricio a través de Zoom salió una canción importantísima versionada al 2020 con diferentes variaciones musicales le digo a Remil vamos a hacer esta canción de la misma forma vamos a hacerle cuatro variaciones de ritmo a esta canción Caminito de Guarenas arrancamos con la tradicional Guaracha de Villos después cambiamos a merengue en el medio le metemos vallenato en el cual el instrumento que es el principal del vallenato como el acordeón lo grabó un gran acordeonero en Colombia de apellido Dangón de la dinastía Dangón y cerramos este tema con salsa cuatro variaciones musicales cuando lo presentamos a la disquera en pocas palabras se jalaron los pelos y nos decían pero como va a tener Caminito de Guarenas cuatro variaciones le dije vamos a vivirlo vamos a gozarlo Alejueno se ha identificado por cantar en diferentes estilos vamos a demostrarle al público con este gran clásico del maestro Villos estas cuatro variaciones para que vea que bien suena Alejueno y así fue quedó a Alejueno le encantó el arreglo lo disfrutó el cambiar de una guaracha tradicional a un merengue de un merengue a un vallenato y cerrar con salsa arriba es algo realmente exquisito que solamente Caminito de Guarena se dejó amoldar en este nuevo arreglo para disco Villos legendarios le dimos una variante aunque es el arreglo original del maestro Villos lo transformamos en varios ritmos distintos como es la guaracha merengue bomba el vallenato y la salsa la voz de Alex Bueno quedó como anillo al dedo en ese tema tú sabes que Alex es uno de los cantantes privilegiados con esa voz que tiene cuando tú trabajas con artistas así de esa manera pues tú te sientes bien el trabajo se te hace fácil y ver la combinación que se hizo de música dentro de un solo tema cuatro ritmos en un solo tema primera vez que lo hubiese escuchado y la majestuosa interpretación que Alex Bueno le dio a ese tema excelente cuando yo escuché el tema original que lo vi wow me llenó tú sabes de orgullo en realidad y musicalmente yo soy muy enfermo con los ritmos contagiosos Caminito de Guarenas tiene cuatro ritmos en un solo tema y me encantó me encantó ese arreglo ese bajista hizo maravillas ahí el acordeonista ese ritmo y me llegó inmediatamente tú sabes Alex Bueno es un artista que lo pones a grabar joropo y graba lo pones a grabar vallenato y graba un artista demasiado afinado demasiado versátil su color de voz es muy alegre su color de voz transmite es un intérprete Caminito de Guarena tú sabes yo lo mando a Alex y le digo Alex quiero que hagas el tema te mando dos cuando escuchó Caminito de Guarena él dice que ese es el tema de navidad de fin de año Alex es muy buen intérprete se entrega el tema y creo que eso le ayuda mucho para tanto éxito que ha tenido y en este tema él lo hizo de él y eso es muy importante cuando el artista hace el tema propio déjame decirte que me siento muy orgulloso de haber participado en Legendarios de Villos este disco que incluye a tantas glorias Caminito que yo encontré Caminito que se me fue Ay Dios mío ¿Por qué se fue? ¿Por ahí? ¡Vaya! ¿Qué aparición? ¡Vaya! Don Fulano ¡Pámenos a favor! Y Villos Legendario ¡Que empieza la barranca! Bueno Villos imagínate desde niño escuchar a los Villos por mi mamá y se ha sembrado eso a mí para mí es un honor haber hecho esta grabación y ser parte de este disco de los legendarios eso es ya es una cosa que lo escribí lo hice yo soñaba eso sí era mi sueño de verdad grabar El Brujo y te puedo decir que el estilo que se le dio a ese tema en esta producción era realmente lo que yo siempre que cantaba el tema y yo lo era lo que yo quería plasmar algún día en una producción en un disco en ese estilo en el que se dio El Brujo no me lo esperaba de verdad fue muy sorpresivo cuando me llamaron y me dijeron prepárate porque vas a grabar junto a a Don Fulano vas a grabar El Brujo me quedé en shock por un momento y hasta pregunté repregunté que si iba yo de verdad o me iban a poner un pedacito me dijo en ese momento hablé con Víctor y me dijo que sí que iba a ser toda la primera parte del Brujo Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo ayúdeme por piedad ayúdeme se lo pido se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera ligero que usted me prepare algo anoche me vino tarde lo besé y no me hizo caso dígame señor de Luan si me lo están conquistando se durmió como un lirón y aunque usted nunca lo crea en mi desesperación tuve que darle un jalón y aunque lo hice muy fuerte siguió tranquilo y durmiendo ay mi Dios si lo perdiera me voy a morir de pena para empezar la consulta corto una baraja así por ti por tu casa por lo que sea fuera satanás yo digo lo que veo al mismo le dijo señora él tiene obra que le está prendiendo velas para que la olvide usted y la quiera mucho a ella pero ya no se preocupe ahora se transformó todo el esquema la historia y quedó bien actualizado como una fusión de un de un merengue con la música urbana que me ganó un premio porque primero el tema icono de Venezuela es el brujo popularmente es el tema que más suena a nivel de los barrios de las casas repito de que cuando me dijeron oye vas a participar en el disco y tu tema va a ser el brujo dije ¿qué? no puede ser era una canción que en los años 78 el maestro Villos la hizo para las elecciones de ese año las elecciones presidenciales y obviamente esa estrofa había que cambiarla porque si bien es cierto la primera y segunda estrofa eran iguales el resto de la canción tenía que ser muy diferente muy muy diferente yo le pedí a Mauricio que hiciera la base llamo a un artista que yo manejo que es Martín Machore el compositor de Pásame la Botella ese super éxito mundial y le digo escucha la melodía y ve que podemos hacer ahí Martín me envía unas ideas bien interesantes cuando Martín me manda la canción me gustó sin embargo faltaban unas cosas de cuadratura y nos pusimos con Víctor en una noche una cena a componer el término de la canción terminamos la canción y Víctor no le sonaba me decía Remil no me suena yo le decía tranquilo que la tengo aquí llamo a Mauricio y le mando a grabar los pianos de forma diferente le mando a grabar los trombones de forma diferente e hice el arreglo en la mente y todavía nadie entendía por qué la canción iba a ser así una vez que nos metimos en el estudio en la mezcla fue que pusimos a los instrumentos que creamos y todo el arreglo que creamos entre Víctor y yo creo que fue que ahí dijeron ah ok quedó así es una canción que te trae la parte nueva 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 de la industria con la parte vieja de la industria de hecho pusimos a uno de los cantantes de Lavillos Rolando a grabar el tema junto con Don Fulano creo que le da ese toque nostálgico primera composición que hago de letra al lado de un grande como es Remil y al lado de otro grande como es Martín Machoré y nos sentamos de una vez a escribir las estrofas los versos de cada una de esta canción dando un resultado que para mi concepto brutal porque incluimos todas las redes sociales un cambio total al brujo que espero que le va a gustar para estar tantos años en lo que es la industria de la música y seguir haciendo shows y eso para mi son legendarios y es algo que va a durar para siempre en la música de Los Villos esto es una canción legendaria de Los Villos entonces uno por mi yo estaba un poquito nervioso pero logré hacerlo y ahí está grabadita la canción El Brujo y a bailar se ha dicho con la canción así que vamos con todo el maestro Cusco que fue el primero que hizo El Brujo después Villos lo hizo de él en Latinoamérica y ahora lo traemos moderno con Don Fulano y suena siempre con la influencia del maestro de la Villos pero modernizado yo creo que va a ser un fenómeno porque le va a gustar a la juventud y a la gente tradicional ¡Viva papá! ¡Jobby el superbrujo! ¡Ya tú sabes papá! ¡A bailarse a bicho! ¡Juan y Nelson esto es legendario! ¡Un palo papá! ¡Nelson! ¡Vamos! ¡Que viva la pachanga! ¡Que viva la pachanga! Te doy las gracias porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra perdóname si te hice daño guarda por siempre mis caricias y mis besos no olvides eso Villos es un pedazo de la historia musical de para mí en lo personal de un país es un pedacito también de la identidad del venezolano es es toda es un pedazo de la fiesta para mí en Caracas ¿no? porque ¿quién no ha bailado Villos? tiene uno esa fantasía de tus padres y de tus tíos y de toda la familia o sea no podía este faltar Villos en ninguna celebración entonces Villos es es un pedazo de nosotros de todos los venezolanos ¿de qué me sirve el cielo? es un tema que me flechó desde un principio en su versión original de Omar Chaparro con esta buena película desde un principio siempre dijimos para Villos Legendas que iban a ser 10 temas para 10 artistas invitados y habían que tener dos temas inéditos que pudiéramos promocionar fuera de los otros 10 artistas le propuse a Remil Remil ¿qué estás haciendo este tema de ¿de qué me sirve el cielo en merengue? Remil me dice ¿te lo imaginas en merengue? sí, claro me voy amor me doy las gracias habla con la disquera el tema pertenece a la disquera de JN Record un día entre semana vine y le dice a Juan ¿podemos hacer de qué me sirve el cielo al estilo Villos? con la dotación de 18 músicos claro me dice señor Juan sería un honor llamo a Remil Remil positivo un legado inmenso un legado que creo yo que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo más importante más grande más valioso porque hoy por hoy está pasando lo que está pasando en la música toda esa música de antaño que es como la columna vertebral de la música de habla hispana cobra un significado mucho más importante mucho más grande mucho más extenso entonces revivir estos temas creo que es una obligación me niego a renunciar a tu cariño que hoy mandas separarnos el destino tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así ¿de qué me sirve el cielo si me faltas? ¿de qué me sirve con su inmensidad? allá te esperan para regalarte toda la felicidad toda la felicidad ha sido un inmenso placer hacer este tema ¿de qué me sirve el cielo? un tema mexicano y tuve el placer de hacerlo con Karina es una excelente cantante que admiro muchísimo y que respeto muchísimo también ha sido tremendamente gratificante la experiencia de poder hacer algo con ella estoy muy orgulloso muy feliz de ello el maestro Ullo se caracterizaba en su música de comenzar la melodía con los coros de la canción así arranca de que me sirve el cielo con el coro de la canción al principio con un fraseo de metales y de saxo muy bonito en su principio esta canción era para que la cantara un hombre Remil me dice ¿qué tal si invitamos a este disco a Karina? cuando me dice Karina es otro también sueño cumplido para mí por lo que significa Karina en la música y la influencia venezolana le digo aprobado los tonos tranquilos ella lo va a hacer cuando fuimos al estudio a grabar este tema con Karina le dio un toque femenino especial también un sueño cumplido para Karina haber cantado con Villos o cantar con Villos en este homenaje Karina es súper versátil hicimos un arreglo especial ya después que tuvimos a Karina y que interpretó y grabó este tema le dijimos hace falta un hombre que haga los tonos arriba invitamos a Abraham Casanova que es el cantante de la orquesta y que grabó con el maestro Villos en vida a que participara con Karina una fusión excelente Villos junto a Karina en de que me sirve el cielo Karina la voz era un tema para un hombre hicimos el arreglo para un hombre no estaba pensado tener una mujer pero Karina siempre tiene esa patadita de la buena suerte en todos los proyectos Karina en todos los proyectos que ha participado todos los proyectos han sido éxito decidimos incluirla en este tema este tema que es del maestro Jorge Bendaño compositor mexicano espectacular espero honrar ese pedazo de todos nosotros espero llegarle Villos es más que música es un sentimiento muy propio el compromiso es inmenso con ambos países porque además yo estoy un poco representando no solamente a la mujer sino a la mujer venezolana y a mi país con un tema que es mexicano o sea es una mezcla de muchas responsabilidades sabrosas además yo creo que yo me la gocé muchísimo que es lo más importante es un sentimiento que yo tengo en mi cuerpo en mi ADN en mi memoria en la memoria colectiva de tantos entonces yo creo que va a ser va a ser un pedacito de conexión con nuestra historia musical de qué me sirve el cielo si me faltas de qué me sirve si tú ya no estás allá te espero para regalarte toda la felicidad y bueno la comida está hecho con todos los artistas de los que conforman la Villos Caracas Boy en Estados Unidos busca seguir con la tradición de la orquesta Villos Caracas Boy como que no existe como dicen no existe Navidad sin Villos Tu Amor para Navidad una canción que sale en el 2019 por unos grandes compositores Simón Oscarcito y Yasmil Marrufo Villos se caracterizó siempre por hacer un tema navideño y tiene muchísimos años que Villos no hacía un tema navideño propuse al equipo de trabajo vamos a hacer este tema no hubo ninguna negación del equipo es un tema muy bonito es un tema que va muy actual en el momento que estamos pasando es un tema que identifica mucho al venezolano y va a identificar al colombiano a cualquier persona que ha tenido algún problema de migración o algún problema de que le falta ese amor en la Navidad basado en eso hicimos un arreglo en Guaracha que era lo tradicional que hacía el maestro Villos para los diciembre con un toque muy moderno del 2020 en donde se conservaron los instrumentos ejecutantes de la orquesta en su base principal con toques armónicos guitarra tipo americano en los temas navideños que le da un toque peculiar a este tema y una sincronización de voces en cada uno del desarrollo de este tema que le da un toque muy especial a tu amor para Navidad Villos el amor para Navidad lo había escuchado en una versión un plop como se dice acústica y como Villos tenía muchos muchas canciones dedicadas a la Navidad muy exitosas los productores me sugirieron hacer un tema tuviera el tema de la Navidad incluido e hicimos este tema ese tema materializa ese sentimiento que llevamos los venezolanos que estamos en el mundo entero y que estamos lejos de nuestra tierra así que perfectamente es un tema que toca el corazón de cada venezolano que está lejos de su tierra los temas de Navidad de la orquesta por supuesto que quedan para la historia se quiso hacer ese tema porque es algo tradicional de Villos hacer un tema navideño y creo que le cayó perfecto porque la canción es muy linda es una canción tiene ritmo bailable pero también tiene unas letras preciosas y más en estos tiempos que estamos pasando y estas cosas yo creo que esa canción va a quedar perfecta para el momento que estamos pasando ha sido un tremendo privilegio porque pude compartir con mis hermanos que cantan también con nosotros en la orquesta Villos Caracas Boy y tenemos un integrante nuevo en esa orquesta que forma parte también del equipo que hace posible que la orquesta Villos Caracas Boy esté con nosotros el señor Víctor Pavón pues ha sido un placer también compartir con nuestro hermano adicionalmente en este proyecto y en esta producción tan bonita Ay, brindemos por los que se fueron bailemos otra gaitica cantemos a todo pulmón tus canciones favoritas diciembre no es para lamento contáseme toda la vida con su alegría Billos era una persona súper disciplinada pero también era una persona que era muy dada a su público se prestó mucho para conocer a todo su público y por eso y por eso es que se ganó tanto el cariño de la gente nadie se imaginaba que de repente llegaban mira Billos te invito al bautizo de mi hijo y vas a ser el padrino y es la semana que viene en Tucupita y de repente la gente nos estaba esperando y de repente Billos se presentaba en el sitio yo soy el padrino de tu hijo y aquí estoy para acompañarte es una persona que supo ganarse con esa humildad supo llegarse o mira te invito a mi casa que nos tomemos una sopa o te invito a tomarnos unos whisky se supo acercar a cada quien es gracioso cuando la gente se me acerca los abuelitos los padres gente ya mayor me dicen ya 70 años largos y me dicen no yo escuchaba a la Billos y tú no habías nacido yo me puedo voltear y todavía le puedo decir a la gente no y tú tampoco habías nacido te lo aseguro es bien chistoso cuando le das esa respuesta porque también tampoco se puede no se lo esperaban esta tiene 80 años no se lo imaginaba nadie y todavía formamos parte de sus tradiciones uno se llena de orgullo cuando tú escuchas a gente que te dice oye mira yo me reúno todos los 31 de diciembre y me siento con toda mi familia y de verdad compartimos todo y esto forma parte de nuestra tradición y forma parte de lo más importante de nuestra vida y de nuestras vivencias ahí es a donde uno quiere llegar todo el tiempo yo le pido a todos ustedes que si quieren escuchar una joya musical de los últimos tiempos algo que se hizo con el corazón con todo el amor del mundo escuchen Billo Legendario esperamos que este disco puedan disfrutarlo de su casa y le den repeat muchas veces y puedan bailarlo y puedan gozarlo y lo toquen en la navidad de este año y lo toquen en la navidad de todos los años posteriores le estamos trayendo una nueva cara de Billo es la más popular y no solo dure 80 años más dure por siempre dure Adrián tiene entre entre mente seguir continuando este legado seguir continuando con el legado de su abuelo seguir haciéndole llegar a las nuevas generaciones esta buena música que de una u otra manera van a marcar pauta en el sentir y en el corazón del público latino super complacido de comenzar con el pie derecho como productor musical y que me honraran con este nombre para producir este disco yo le pongo la comparación al equipo de trabajo de que en el fútbol me hubiesen colocado a jugar en un partido Barcelona-Real Madrid así lo siento en este gran proyecto gracias a mi Dios por esta oportunidad a mi padre que siempre quiso verlo mejor en mi que disfruten billos legendarios cuando se hacen las cosas con amor y se hacen con mucho deseo y profesionalidad yo creo que las cosas salen bien ustedes lo tenían bien concebido el proyecto cuando nos lo llevaron también y nosotros bueno entre todos comenzamos a trabajar y a ver cuáles artistas que podían cantar un tema y cómo interpretar todos los artistas uno por uno la verdad que fue una cosa bien interesante y creo que la gente lo va a aceptar con el deseo que nosotros lo hicimos pasa algo ahora en esta época que la gente no está haciendo ese tipo de proyectos y nosotros no llegamos a hacerlo parte de las metas de los objetivos que uno se plantea al tener esto lo primero esperar el feedback uno siempre está esperando la respuesta estar como asustado sentado esperando que te llegue la respuesta de ese público en que van a escucharlo por internet en que van a verlo por televisión cómo van a hacer esas entrevistas todo lo que uno está esperando todas las expectativas que uno tiene sin embargo mi meta sigue más adelante y quisiera seguir y realizar otra producción del mismo nivel y realizar tantas producciones como sea posible y mantenernos vigentes con todo el público inalcanzable hasta que cumplamos los 100 años me siento agradecido a todo el personal que ha trabajado en esta gran producción y espero poder seguir dándole también ese honor a los que honor merece como el maestro Vigna quiero agradecer realmente el apoyo que nos han brindado todas las personas que están detrás de cámara en especial señor Remil Reina en especial Víctor Adrián Frometa esto no me lo imaginé nunca la verdad estar compartiendo con tantas estrellas en un disco el maestro Villos cuando fundó su orquesta siempre miró hacia adelante y siempre quiso dejar un legado este es el legado del maestro Villos el disco legendario es su legado esto quedará para las próximas generaciones la Villos la orquesta más importante de todos los tiempos a ellos gracias con ustedes cantamos bailamos gozamos anécdotas muchísimas han sido y serán una gran leyenda el maestro Villos nos dejó un extenso legado musical y es nuestro deber y así lo vamos a hacer mantenerlo vivo durante muchas generaciones contentísimo y agradecido de que me hayan tomado en cuenta para participar en esta gran producción tuve la dicha la fortuna de grabar toda la percusión todo tambora güira conga timbal bongo caja vallenata de todo todo es magia es algo que es contagioso y musicalmente pues tiene mucha información variada es algo único que solamente la Villos Caracas hoy pudo haber logrado y para mí como músico ha significado mucho me siento muy agradecido y muy satisfecho de haber participado en la gran producción Legendarios que hace honor a la trayectoria de 80 años de la orquesta más representativa de Venezuela la Villos Caracas yo entré prácticamente a la música latinoamericana de la mano de Villos desde niño desde niño mi casa se oía o sea cuánto evento y zarago importante había en la casa Villos estaba presente tuve la fortuna de poder ver Villos fin de año en el Contriculo de Caracas muchas veces yo creo que una de las cosas más importantes que Villos nos dejó es esa hermandad entre lo elegante y lo sabroso y lo bailable para mí Villos fue determinante en darle la sonoridad a la orquesta bailable en Latinoamérica definitivamente Villos ha significado para mí un gran emprendedor que llegó a nuestro país a sembrar felicidad a nuestro pueblo se enamoró de una Caracas rural y conoció su crecimiento y su desarrollo amando los techos rojos y los personajes como Isidoro amaba el Ávila como una fuente de inspiración y su mirada de contemplación lo hacían merecedor de ese gran amor que toda la ciudad le brindó añoranza momentos hermosos sentarte escucharlo y llevarte a momentos especiales de tu vida a fechas especiales es inevitable lo que te remueve Villos con su música y a través de toda esta historia seguir adelante con su orquesta y seguir adelante con esta producción que realmente lo que está buscando es seguirse acercando a todo ese público y a toda esa gente es lo que se estaba buscando y yo creo que le gustaría mucho ver que su orquesta toma otros nuevos aires manteniendo todavía su estilo él bastante conservador siempre con sus ideas y bueno se ha tratado de mantener todo lo que la Villos significaba para él yo quería cantar muchas canciones hay muchas canciones que uno quisiera cantar de Villos para el próximo volumen ya creo que ya estoy firmado para cantar La Casa de Fernando y muy pronto Villos Legendarios 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!